Durante 2020, entre juzgados menores, juzgados de partido y los juzgados de oralidad mercantil, Guanajuato recibió 64,159 asuntos, 31% menos que en 2019 cuando ingresaron 92,468, de los cuales se atendieron 61,509 que representan el 95% del total, quedando pendientes 2,650 casos, cifra 15% menor que el rezago que se tuvo en el 2019 cuando no se atendieron 3,091 asuntos, comprensible en el entendido de que a falta de actividad el año pasado hubo menos ingresos. De manera particular, los juzgados menores conocen asuntos de hasta 179,240 pesos y representan el 95% de los casos registrados en Guanajuato durante el 2020. Los juzgados de partido desahogan asuntos a partir de los 180,000 pesos y hasta los 705,000, que son equivalentes al 4% de los asuntos durante el año pasado. Y por último, los juzgados de oralidad mercantil atienden asuntos mayores a los 705,000 pesos y hasta los 4 millones. Cabe destacar que una gran cantidad de asuntos se caducan, derivado de que ambas partes no le dan continuidad al proceso y dejan que se muera a lo largo de 120 días después de la última actuación. Tan solo en 2020, el 46% de los casos caducaron, lo que representó 26,710 asuntos que quedaron inactivos. José Díaz, Noti 13. ¡Gracias! ¡Gracias!